Buen día, Roberto Navarro. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Bien. Hay que decir que el presidente nos dio este reportaje un lunes, después de un domingo, en donde las dos notas que publiqué yo eran incómodas para el gobierno. En una había toda una locución de Martín Guzmán, yo chequeé, no es que me lo contaron, sino que lo llamé y vos dijiste esto, sí, en donde él quería salir a un ritmo mayor de la cuarentena. Y, como decís, a nadie le gusta mucho que le digan, tus ministros no están del todo de acuerdo con vos. Y la otra hablaba de desabastecimiento, un tema tabú, un tema que da miedo, con bastantes datos. Así que el presidente, si vos te fijás en un momento, dice, aunque uno no esté de acuerdo, no dice que está de acuerdo con nosotros, aunque uno en algunas cosas no esté de acuerdo, y es fácil que él hablara de esas notas. Es decir, no hace falta decirle todo que sí al presidente, ni nada por decirlo, ni le aportaríamos nada diciéndole nada que sí. Ahora, yo escucho la nota que le están haciendo, digo, Tenenbaum, agarrándose la cabeza y diciendo, usando la palabra indignado, que suena indignado porque están mandando a los presos a la cárcel. Además, a él le encantaría que se murieran todos juntos en la cárcel, parece. Viste, Roberto, eso que siempre dice Rincónet del Nado Sincronización Independiente, justo ayer Tenenbaum estaba indignado por eso y hoy es la etapa de Clarín. La misma indignación, independientemente. Claro, claro. Ahora, vos pensá que estamos, hay dos variables, ¿no? El tema de la pandemia, con un riesgo de muerte altísimo, y por otro lado, el tema de que la economía ahora claramente, a casi un mes y medio de aislamiento, se está deteriorando muy fuerte. ¿A vos te parece que hay otros temas para hablar con el presidente? ¿En serio? ¿Que no sean esos dos? Digo, lo del Mercosur, ahora los medios están de parte de Bolsonaro, ¿en serio? Hay algo que pasó, quizá pasó desapercibido, o la gente no lo comprende, que yo se lo dije a Alberto ayer. Alberto, ¿vos sabías que Brasil le hizo dos ventas a Estados Unidos sin cobrarle el arancel común? Por si la gente no sabe, un acuerdo regional tiene como núcleo es eso, que entre nosotros nos vendemos sin aranceles, es decir, sin impuestos, y para el exterior, para todo el resto de países, le cobramos el mismo impuesto. Entonces, si Estados Unidos le quiere vender aceitunas a Brasil, Brasil le tiene que cobrar el 30%, y nosotros el 30%. Bueno, Brasil dos veces le compró sin impuestos, y Brasil rompió el Mercosur. Y los medios ahora están de parte de Bolsonaro, no puedo creer, no puedo creer. Bueno, me parece que es trascendente en las próximas semanas, porque me parece que en las próximas semanas el gobierno se le va acabando el aire para mantener la cuarentena tal como está. O sea, lo que dice Guzmán en esa nota es trascendente. El tema es que si va a haber alguna fertilización, primero la maneje el gobierno, no la manejen las empresas. Sea al ritmo del gobierno. O sea, que el gobierno decida qué se puede producir y qué no, y decida cómo va a ir probando si se puede producir o no. En algún momento, como nos agarró en marzo esto, y puede terminar en agosto, en algún momento lo va a tener que hacer. Además, viste cómo es, si nos metemos todos adentro, no es que el virus se va para Nueva Zelanda. Se queda ahí dando vueltas. Es decir, lo que tenés que hacer es ir administrando, bueno, Nicolanto sabe más de eso, que ha hablado bastante, ir administrando esa salida, ¿no? Y el tema es que lo administre Alberto y no que lo administre mi nieto. Y sí. Y sí. No, además, sobre todo la cuestión de ir pensando que esto va a ser algo que va a haber que pensar a lo largo de varios meses, no solamente de cuarentena, esperemos que en algún momento se pueda dejar atrás, pero sí de que cuando se pase esta cuarentena tampoco vamos a volver a una normalidad similar a la anterior, sino que se va a buscar alguna manera en la cual las medidas para mantener el virus bajo control, porque hasta el tanto no haya una vacuna, el riesgo siempre va a estar, y que sean compatibles con cierta actividad económica y cierta vida cotidiana para los argentinos. Exacto. Bueno, no es lo mismo, digo, si uno va a pensar en una medida de dos semanas o de dos meses, dice, bueno, vayamos a fondo, seamos extremos, jugamos estas dos semanas, estos dos meses, no, no sacrificamos todo lo que tenemos que sacrificar, pero listo, ya está, resolvimos el problema. Cuando alguien tiene que pensar en una solución de algo que va a tomar seis meses o un año o dos años, tiene que pensar en cómo convivir con esa solución, no puede pensar en un cerrarse a cal y canto durante dos años o durante un año, porque es realmente imposible y lo que termina pasando es que las salidas terminan siendo, en vez de administradas por el Estado de manera inteligente, de manera ordenada y de manera productiva, terminan escapando, en el mejor de los casos, entre comillas, por donde dice Mañeto, y en el peor de los casos, por cualquier lado, digamos, termina siendo un caos verdadero. Eso es lo que hay que evitar a toda costa. Sí, yo le pregunté el sábado a la noche por qué estaba diciendo que la gente saliera en caminata, qué sé yo, y él me dijo que le daba una verdadera entidad al problema psicológico porque estamos ante una olla a presión de muchas formas, estamos ante una olla a presión, ¿no?, en lo económico, en lo psicológico, en el tema sanitario, y a él le preocupaba particularmente que vaya pasando el tiempo porque todos sabemos que acá en Argentina, donde todavía estamos empezando el otoño, la cosa se puede llegar a hacer larga, ¿no? Sí. Pero bueno, me parece que eso es lo que se está hablando ahora, de qué manera se pueden empezar algunas actividades. No sé si es la información que tienen ustedes. Es lo que está en evaluación. Un punto es, probablemente hasta el 10 de mayo no haber novedades. No, no, hasta el 10 de mayo no. Hasta el 10 de mayo no, porque viste que recién la semana que viene y vos evaluás qué pasó con la decisión que se tomó el domingo pasado. Exactamente. Hay que tomar siempre 10 días o 15 como para empezar a ver cómo va repercutiendo cada medida. De todas formas, si algo quedó claro este fin de semana es que cuando suceda eso no lo vamos a ver acá en la Ciudad de Buenos Aires, no se va a ver en el Conurbano, no se va a ver en Córdoba, ni en Rosario, ni en Mendoza, ni en San Miguel de Tucumán, aunque en todo caso lo que se irán reactivando son actividades que tienen lugar lejos de los grandes centros de población, que se puedan organizar de tal manera que el desplazamiento de gente que requieran no signifique mucha gente viajando junta y en contacto, con lo cual creo que estamos rumbo a un proceso muy gradual. Mirá, yo sé que están laburando en un tema que es que todos estos micros de larga distancia que están parados puedan ser alquilados por las empresas y llevarlos, viste que caben 50 o 60 personas en zonas sentadas en esos micros largos. Sí, caben 50 o 60 personas con una habilitación habitual. Llevarlos por la mitad. Claro, llevarlos con distancia. Entonces una empresa alquila 10 y en vez de llevar 50, lleva 25 en cada una y llevo 250 tipos a trabajar. Sí. Que es una fábrica promedio, si querés, ¿no? Salvo las grandes empresas. Y bueno, ahí vos podés estar... Y cuando están en la fábrica, la verdad es que la distancia que tienen entre los trabajadores hoy, que todos son máquinas y robóticas y qué sé yo, por ahí es mayor que la que tienen con la esposa en la casa, ¿no? Esas cosas se están viendo para poner a trabajar algunas fábricas, porque guarda que hay un tema de abastecimiento también en eso. Sí. Sí. Y bueno, hay mucho lío ayer con Culfas, con las empresas y los submercados, porque Culfas los caga pedo, obviamente. Además el presidente está muy firme en eso, en el tema de los precios. Y los tipos de ahí, la presión viene muy de atrás. El submercado es medio un comisionista ya en este momento en eso. No está como en las épocas en que se la llevaba todo, y marcaba los precios porque quedó atrapado entre el precio máximo. Y el industrial. Y atrás del industrial están todos los insumos. Y bueno, es la pandemia con el país que tenemos, ¿no? Hay un tipo que hace las latas, un tipo que hace las botellas, un tipo que hace el tetra. Digo, el tetra es el mismo que lleva jugo, no solo vino, ¿no? Sí, sí, sí. O lleva la... ¿Cómo se llama? La leche de tomate. Sí, la leche de la cabida, claro. Bueno, hay uno de cada uno. Hay uno de vidrio, hay uno de cada uno. Y Roberto, no te quiero despoilear el editorial, no sé si vas a ir por ahí, pero ayer se concretó lo que nos había anticipado Daer, sin quererlo, pero nos lo anticipó, esta cuestión de que se negoció que los trabajadores estén suspendidos y se les puede reducir un 25% del salario. No sé qué... Imagínate lo que pienso yo, ¿no? De eso. Y yo, a mí me hubiera gustado que al lado firmaran expectativa de mínima, que lo van a devolver. Claro. Que lo junten y lo... Sí. Sí, decir, bueno, no te lo puedo pagar ahora, pero te lo voy a pagar después. Sí. Y una expectativa un poco mejor es decir, bueno, mirá, ya que somos socios en las pérdidas, ¿qué tal si aprovechamos para hacernos socios en las ganancias? Y de acá en más, ya que está en la constitución este proyecto de participación, bueno, sentémonos. Y de acá en más, cuando ganamos mucha plata, la repartís también. Pero bueno, a mí me parece que ya hace tiempo que tenemos como popes de la CGT a los gordos, ¿no? Al fin y al cabo, estos son los famosos gordos de siempre, lo que siempre han acordado, los de los 90. Y bueno, ahí tenemos un problema. Incluso, viste que nos enteramos cuando ya había salido, ¿no? Entre gallos y medianoche. Y la verdad que ahí estamos muy solos, Ari, ¿eh? Ahí estamos muy solos. Todo el periodismo está a favor de ese tipo de cosas. Eso que vos estás planteando, se lo hemos preguntado a todos los dirigentes sindicales que pudimos entrevistar. Y si yo le preguntara si podemos irnos a vivir a Marte, tendrían una respuesta más concreta. Cada vez que les preguntamos eso, que es bastante simple lo que vos estás planteando. Es, perfecto, bueno, ahora no estamos de acuerdo, pero vamos a pérdida. Cuando haya ganancias, y no es que la tiran a la tribuna, no, en general no pueden ni empezar una respuesta coherente. Bueno, es que el gran tema es que está naturalizado, Ari. Yo te digo una cosa. Hace un tiempo una abogada laboralista me dijo, Roberto, los despidos sin causa no deberían existir. ¿Por qué el patrón te va a echar cuando él se le canta? ¿Qué es eso? Y yo nunca lo había pensado. Después dije, claro, ¿por qué naturalizamos esas cosas? ¿Por qué naturalizamos que un tipo cuando se está llenando de guita, se llena de guita a él, y vos seguís teniendo el precio del mercado, y cuando le va mal no tiene ningún problema en echar? ¿Qué tipo de relación tan injusta? Vos en tu vida cotidiana, ¿tenrás relaciones de ese tipo tan injustas? Entonces, esto no es un pacto social, esto es un pacto impuesto. Y yo te digo la verdad, eso debe pensar, este no quiere empresarios, no quiere que ganes mucha guita. Yo tengo pymes desde los 21 años, no sé, no estoy en contra de lo mismo que yo hago. Yo lo que digo es que todo eso es algo que sería bueno para todos. Tendríamos una sociedad más justa, con menos conflicto social, con menos delincuencia. ¿Para qué quiere un tipo, digo, tenerte 50 casas y 100 autos, no? Eso nos lleva por el mal camino, me parece. Bueno, o este es un momento en donde en estos meses se va a decidir si vamos hacia un lado y vamos hacia una sociedad más justa, como dice el Finals and Time, o si por el contrario, en estos lugares, en esta región, vamos hacia una sociedad muy injusta. Y me parece que con Bolsonaro, con Piñera, con todos estos personajes, ahora hasta con la calle Pou, que es un hombre con una ideología muy fuerte, vamos hacia el otro lado. Ayer hubo una divertida, Roberto, con esto te saludo, pero viste que la calle Pou aprovecha todo este lío para mandar un proyecto de ley al Congreso para eliminar la ley de medios en Uruguay. Impresionante, ¿eh? Pero podríamos hacer lo mismo, aprovechemos el lío y levantamos la ley de medios que teníamos. Al revés, o sea, cada uno aprovecha para el lado que quiere. Claro, claro. Bueno, ayer, eso que hizo Alberto de decir yo me suscribo, eso habla, yo estuve como dos horas hablando con él de ese tema. Y como siempre que hablo, no hablo del destape, hablo de los medios, ¿viste? Y nombro después a tiempo, a páginas, al cohete, a Futurock. Y él tiene una preocupación seria por eso, no es que él es indiferente, él lo tiene muy claro, él lo tiene muy claro. El tema es lo que hablamos siempre, que la correlación de fuerzas y todo eso, qué sé yo, por eso este gesto que tuvo con nosotros no es un gesto banal ni que pasó así a... No, 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 él está buscando que la sociedad lo entienda. Él tuvo un gesto, los grandes medios se hicieron los boludos, porque esto era una noticia, esto era una noticia. Porque él dijo que los ciudadanos se tienen que hacer responsables de que haya mayoría de voces. Es una noticia eso, el tema no es que se suscribí al destape, ¿viste? El tema es que le dijo a todos los ciudadanos, financien a estos medios, porque es la única forma, un presidente diciendo, ¿no? Sí, sí. Que esa es la forma en que podemos garantizar la probabilidad de medios en la Argentina. Se hicieron los distraídos los grandes medios, pero es toda una definición del presidente de la nación. Sí, sí, sí. Bueno, Roberto, nos vamos. Bueno, listo, chao. Hablamos mañana. Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que todavía no viste el episodio número 6 de Notis Politizadas? Míralo ahora. No seas magrita. No seas magrita.